Os voy a enseñar lo que es un trincherazo, lo que es una trincherilla y os voy a enseñar las diferencias. La principal diferencia que habría sería que para ejecutar el trincherazo se hace con la mano derecha, muleta montada, es un muletazo que se haría por el pitón izquierdo y es como una especie de pase de pecho, la principal diferencia es que el muletazo acaba por abajo y se remata en la segunda pierna. Y en el caso de la trincherilla sería lo mismo con la mano izquierda, la mayoría de las veces se realiza ayudado con la ayuda y sería lo mismo con una especie de pase de pecho, terminado por bajo y que moriría aquí en la segunda pierna. El trincherazo y la trincherilla, los dos, son suertes que se han hecho con la vida. Se realizan a compás abierto, se realiza cargando la suerte, es un muletazo que se realiza cargando la suerte y lo que se intenta siempre en el trincherazo es que el pecho vaya con la muleta, de modo que cuando uno va avanzando con la muleta, el pecho lo va siguiendo a la vez que uno va cargándose la suerte en la segunda pierna. La trinchería es la misma manera, si la trinchería se hiciese a pie juntos no sería una trinchería, sería lo que llaman como el kirikiki. Entonces, la trinchería se hace de la misma manera cargando la suerte, la pata para adelante y con el pecho vamos siguiendo la muleta, haciendo que muera la segunda pierna y rematándolo por abajo, de la pala del pitón. ¡Suscríbete al canal!